Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Patata Comics. Y en esta ocasión vamos a reseñar un tomito que ha salido recientemente y que se ha alzado con Leisner este mismo verano. Se trata de Viuda Negra, los lazos que unen, a cargo de la guionista Kelly Thompson y la dibujante Elena Casagrande. Una historia en la que se empieza una nueva etapa a cargo de la espía rusa más letal de Marvel y a la vez más interesante. Este tomo tiene como objetivo plantearnos una historia de Natasha pero que se aleja de la sala roja. Y es que, por desgracia, la mayoría de títulos del personaje están muy anclados a su pasado, mostrándonos que sus frustraciones y su forma de ser provienen de ese entrenamiento que tuvo para convertirse en Viuda Negra. Pero aquí la guionista, conocida por ejemplo por Capitana Marvel, realiza un trabajo sorprendente que, por ello, le ha valido un Eisner como mejor serie. No sé si era mejor serie o mejor serie nueva, pero un Eisner de estos importantes. En esta ocasión tendremos una aventurilla de Natasha, que básicamente está haciendo sus misiones de espías. Ya desde el primer momento se percibe lo maravilloso que es el dibujo de Elena Casagrande y cuando termina vuelve a su casa y cae por una ventana. De repente pasan tres meses y Natasha ya no es la misma que conocemos. Trabaja como una arquitecta y está prometida con un hombre con el que tiene un hijo de un año. Es aquí cuando vemos que las cosas no empiezan a cuadrar. Tiene una vida feliz, con pareja, con un hijo, las fechas no encajan. Es por eso que Ojo de Halcón y Ensoldado de Invierno, su mejor amigo y una persona con la que ha tenido una relación especial, están preocupados por qué está sucediendo con Natasha. ¿Qué clase de trampa es esta? Además, también veremos a Yelena Volova, una gran amiga suya, a veces enemiga, a veces aliada, que intentarán llegar al fondo del asunto de qué está pasando con Natasha, de dónde ha salido ese niño, cuál es este engaño, esta trampa que le están haciendo al personaje. Es una historia bastante buena, que aquí el objetivo es mostrarnos nuevos traumas que portará Natasha, por desgracia, más allá de la sala roja y todo eso. Esto al final es una conjura de villanos, pero tengo que reconocer que el desenlace de la historia me ha dejado rota y abre nuevas tramas para el personaje, más allá de lo que ya hemos visto, nuevos traumas que la acompañarán sin tener que volver a tirar a su entrenamiento en la sala roja. Kelly Thompson consigue innovar de una forma muy interesante con el personaje, mostrándonos nuevas facetas y creando una historia realmente misteriosa que nos tendrá enganchados y cuyo desenlace, yo lo admito, me ha roto por completo de tirarme ya todo el finde llorando en la cama. Bueno, no a tanto, pero muy bien. Kelly Thompson es una autora que sabe escribir muy bien a las mujeres y aquí lo realiza de maravilla, mostrándonos a la Natasha, la viuda negra que todos conocemos. Además de que los secundarios también están muy bien retratados, me encanta este ojo de halcón, este soldado de invierno, esta Yelena, que seguro que en el futuro, en Nuevos Arcos, van a dar más de sí. Y qué decir del excelente arte de Elena Casagrande, con un trazo muy fluido y muy limpio, crea algunas escenas sublimes. Por ejemplo, esta de aquí me parece bestial, como en una Splash PH doble, nos muestra toda la vida de Natasha, todo lo que hemos conocido, en una sola página, bueno, en dos. Es un TVO que a mí me ha flipado. Hay algunas Splash Pages más que me parecen bestiales, que son muy buenas, como podéis ver. Es un dibujo sublime, una narrativa gráfica, que ya se vio desde la página 1 asombrosos. Hay varias escenas así de lucha, en los que se ve un plano secuencia que me parece formidable. Es una dibujante muy a tener en cuenta en el futuro, que aquí realiza un trabajo sorprendente. Esto, como no, un claro homenaje a los primeros números del Ojo de Halcón de Mad Fraction en esta página tan característica. Yo creo que es un cómic que gustará a todo el mundo, que nos trae a una Natasha con toda la esencia que siempre ha tenido, pero a la vez renovada, abriendo nuevas tramas, creando nuevas complejidades para el personaje. Y es por eso que este arco merece muchísimo la pena. Era una serie que ya cuando se anunció hace un tiempo, yo esperaba con muchas ganas, en cuanto salió me compré este tomo, y no me arrepiento de nada ahora que lo he leído. Me parece una lectura súper buena, que para aquellos a los que les haya picado el gusanillo con el personaje de la viuda negra, les va a encantar. Mirad aquí, otra secuencia maravillosa, la viuda negra Natasha repartiendo estopa, y que guarda bastantes sorpresas. Esta etapa pinta muy, muy bien, le veo mucho futuro. Últimamente lo que hay en Marvel así actual, salvo cosillas puntuales, como pueden ser Daredevil o algo que haga Donny Cates, el resto no me llama mucho la atención, ni Los Mutantes, ni todo eso. Y se agradece cuando se encuentran series actuales tan buenas. Mirad, aquí otro plano secuencia, en una splash page doble, que me parece asombroso cómo va derribando a todos los que entran en su casa. En definitiva, un TVO espectacular, que es una auténtica gozada, tanto a nivel visual como narrativo, de una Kelly Thompson, que ya es uno de los grandes nombres del cómic, es una guionista capaz de realizar un montón de trabajos solventes y muy buenos, muy divertidos, muy entretenidos, con un ritmo genial y con un despliegue visual asombroso de Elena Casagrande. Un grandísimo trabajo que realizan aquí estas dos autoras y que tengo muchísimas ganas de ver cómo se va desenvolviendo a partir de ahora la serie de Viuda Negra. Porque Apunta Maneras y este primer tomo de Los lazos que unen me ha entusiasmado, me ha enamorado y me ha parecido muy bueno. Es algo ligero, no se hace pesado, no es un Watchmen, ni un V de Vendetta, ni un Born Again, eso hay que dejarlo claro. Es una historia sencillita, pero tan bien hecha en todos los aspectos que se convierte en una justa ganadora de Leisner, este Viuda Negra. Así que aquí queda esta recomendación de hoy de Viuda Negra, Los lazos que unen, de Kelly Thompson y Elena Casagrande, un TVazo de pies a cabeza. A mí me ha encantado y seguro que si os animáis en su lectura a vosotros también. Así que un saludo a todos, esto es Patata Comics y nos vemos el próximo día con más vídeos y más contenido. Hasta la próxima. Adiós.